Y amerita que analicemos esta noticia con el analista internacional Juan Luis González Pérez desde Cádiz, España. Saludos, bienvenido a Hispán TV Noticias. España vende a Arabia Saudí, aunque conoce que podrían ser usadas estas armas contra los pueblos indefensos de Siria o Yemen. ¿Qué opina usted al respecto? Las cifras de venta de armas españolas conocidas estos días lo que hacen es poner de manifiesto que los principios políticos o los valores éticos no son los que rigen nuestro quehacer como nación, sino todo lo contrario. Demuestran que el dinero está por encima de cualquier consideración del tipo de defensa de los derechos humanos. Arabia Saudí es un país que reúne todas las características necesarias para que se les prohíba abastecer de armas en el mercado mundial. Por un lado, es una dictadura. Por otro lado, está en guerra contra sus vecinos y, además, apoya al terrorismo internacional. Cualquiera de estas razones por sí solas debería ser suficiente como para cesar el tráfico o la venta de armas hacia Arabia Saudí. Sin embargo, como hemos visto, esto no ocurre, sino que, además, pasa todo lo contrario. El volumen de armas aumenta año tras año. Es una auténtica vergüenza. Señor González, ¿cuáles son las estrategias, las razones de tanto gasto saudí en compras militares? Bien, Arabia Saudí mantiene ocupado el país de Bahrein. También reprime salvajemente casi a la mitad de su población, fundamentalmente a la de origen chií. Provee de armas, como ha sido demostrado y anunciado en múltiples ocasiones, a los grupos terroristas que atacan Siria o atacan a Irak. Y, además, también está inmerso en una guerra contra Yemen en la que no duda en atacar objetivos civiles como poblaciones o como incluso hospitales. Toda esta actividad requiere cada año de más y más armamento. Y, por eso, Arabia Saudí, junto con los aliados del Golfo, se han convertido en uno de los destinos más importantes del mundo para la venta de armamento, que pagan generosamente con sus petróleos. Efectivamente, es así. Señor González, voces en España, dentro y fuera de España, piden al rey que no visite Arabia Saudí debido a la situación de derechos humanos, a las invasiones que ha cometido contra sus países vecinos. ¿Usted qué piensa? ¿Debería ir el rey o no? Bueno, desgraciadamente los vínculos de la Casa Real Española con la Casa de los Al Saud son muy, muy estrechos. Y, bueno, directamente se unen o sucede así prácticamente desde la restitución de la monarquía española. Por eso creemos que, por mucho que denunciemos que la ONG, que los grupos pacifistas denuncien este tipo de transacciones, pues no va a suceder. Pero, obviamente, cualquier país que se preside respecto a los derechos humanos debería cesar este tipo de relación y poder en marcha, en embargo, de armas contra Arabia Saudita. Muchísimas gracias, señor Juan Luis González Pérez, por su tiempo y por su análisis. Nos vemos en el próximo video.